¿Qué mierdas es esto, tío? Aquí no se puede vivir. Muy buenas, camperoteros. Mi nombre es Antonio Rodríguez y llevo desde 2016 analizando furgonetas camper y trayendo la actualidad del mundo camper a tu pantalla. Desde 2019 estoy viviendo en furgonetas camper, anteriormente en una California y ahora, desde hace casi dos años, en esta Volkswagen Crafter 4x4. Bueno, y algunos diréis, ¿qué hace este tío presentándose de nuevo si ya llevo un montón de años haciendo vídeos de furgonetas camper? Bueno, la verdad es que últimamente he estado un poco retirado de lo que es el canal de YouTube. He estado pendiente de otras cosas, haciendo directos, haciendo otro tipo de contenido. Así que he decidido retomarlo, pero de un modo un poco diferente, más cercano y directo. Y bueno, lo vamos a hacer hablando en este vídeo un poco de lo que os podéis encontrar en camperoteros a partir de ahora para los nuevos y los no tan nuevos. Camperoteros comenzó en 2016 como un canal de viajes en furgoneta camper. Por aquel entonces no había apenas contenido de este tipo en castellano e íbamos contando nuestros viajes a bordo de una Volkswagen California. Desde entonces ha habido muchos cambios tanto en el tipo de contenidos como en las redes sociales y en mi vida. Actualmente camperoteros tiene casi 100.000 seguidores en YouTube, se dice pronto. Por cierto, échame un cable y a ver si conseguimos que llegue esa cifra mágica de una vez. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Pero también estoy en redes como Twitch haciendo directos y en Instagram, TikTok y YouTube haciendo vídeos cortos que tan de moda están ahora mismo. Y por cierto, ahora tenéis también un canal de Telegram para participar entre vosotros para hacer un poco más de comodidad camperotera. Así que por aquí os lo dejo y si no, también la descripción tenéis el enlace. Todo esto es para contaros un poco qué hacemos por aquí, pero también me gustaría hacer esto más cercano, como he dicho. Así que hablaremos también de asuntos del día a día y temas de actualidad que me gustaría debatir con vosotros. Os voy a hablar de todo. Realmente, de lo que es el día a día, cómo me gano la vida, hasta de qué está ocurriendo en las redes sociales, todo, todo lo que me inquieta y todo lo que os inquieta de vosotros. Así que si quieres, si te gusta ese formato y quieres que siga haciendo este tipo de vídeos, ya sabéis, romped el botón del like, dejadme un montón de comentarios diciéndome de qué os gustaría que os hable en los siguientes vídeos. También os voy a contar cómo es esto de vivir una furgoneta camper, que no es ni tan bonito ni tan fácil. En los últimos cuatro años he viajado por toda España trabajando en temas audiovisuales. Solo acompañado de mi perro amigo, que desde hace unos meses ya no está aquí. Ahora mismo acabo de venir de hacer un viaje en moto por España. He estado por Madrid y luego he vuelto un poco por la España profunda, como digo yo, recorriendo un poco toda la zona de Castilla, Guadalajara, Soria, Burgos. Haciendo un pequeño viaje en moto, que hace mucho tiempo que no viajaba en moto, me apetecía. También contaros eso, que últimamente ha habido bastantes cambios en mi vida. Ya no es el camper ruteros que ocurría hace cuatro años cuando decidí vivir en la furgoneta camper. Me he quedado un poco más estático, estoy siendo menos novada últimamente y por eso decidí traerme la moto, que estaba allí cogiendo polvo en casa de mis padres. Llevaba más de dos años parada en el garaje y bueno, pues estoy haciendo un poco vida en mi furgoneta, viviendo en ella, pero luego pues me muevo día a día con mi moto. Y bueno, pues aquí estoy, ahora mismo en el área de autocaravanas de Ruente, Camping Car Ruente. Gracias a la gente de Camping Car Ruente que me han dejado quedarme aquí en su área de autocaravanas, por cierto, ya que estamos, os la enseño. Bueno, como veis tiene 38 plazas, hasta ya está aquella de allí, totalmente llanas, la mayoría ya están sobre asfalto, pero aunque tienen algunas con hierba y bueno, pues todas tienen bastante espacio para poder estar dentro. De hecho, a mí me está cabiendo la moto y la furgoneta en la misma plaza. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de mesas para poder estar cómodos, o sea, no hace falta ni que saquemos nuestras mesas para poder comer fuera. Entre todas las parcelas hay zonas verdes para poder estar sentados. A mí la verdad es que me parece que está súper bien este área con todos los servicios que tiene. También tenemos esta zona de aquí que sería lo que sean los dos baños que están situados aquí. Ahora os los enseño con su ducha, con su UVC, con su lavabo y aquí dentro. Esto a mí me llamó mucho la atención y la verdad es que me está viniendo genial. De hecho, debería poner una lavadora porque tengo la ropa que se me sale por las orejas ya después del viaje. Tenemos aquí una lavadora con su secadora. Así que bueno, esto también suelo utilizarlo bastante cuando estoy por aquí. Y bueno, hasta por si acaso no te apetece calentarte el café, tienes una maquinita de café. Y bueno, pues como veis, son bastante completos, con su ducha completa, su UVC, su lavabo. Bueno, pues son duchas que tienen bastante espacio. Y bueno, pues eso es lo que os digo. O sea, a mí me parece bastante guay. A mí me ha venido muy bien tener aquí una base, la verdad. Un sitio donde poder estar tranquilo. Bueno, como veis, también tiene zonas verdes, columpios para los niños, mesas para poder sentaros aquí con más gente. A mí me parece genial. Un área muy cómoda. Y ahora la veis muy vacía porque estamos aquí entre semana. Además, aquí muy cerquita está el pueblo de Ruente, que podéis ir andando. Y bueno, tiene cosas muy curiosas como la fuentona de Ruente. Si no, otro día, en otro vídeo os lo voy a enseñar. Aunque lo guay sería que vengáis y que lo disfrutéis vosotros mismos. Aquí enfrente también me han dicho que hay un sitio que se llama La Oca, en el océano, que hace unos pasteles, unos cafés, unos chocolates. En fin, exquisitos. Bueno, esto es un poco mi situación actual. Tengo viajando de vez en cuando. Lo que pasa que hago más por trabajo y bueno, a veces por placer, pero generalmente cuando no estoy moviéndome hacia ningún lado, me estoy manteniendo un poco más estático y más estable. A día de hoy, la vida no está tan cómoda como antes. El combustible está muy caro. Y bueno, de eso también vamos a hablar por aquí. Vamos a hablar un día de si sale rentable hoy a día de hoy tener una camper o no. Bueno, esta es mi situación actual. Ahora mismo me encuentro un poquito más estático, menos nómada, como se podría decir. He estado de nómada cuatro años y últimamente sí que tengo menos ganas de viajar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas. Vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales, de por qué narices, muchos creadores de contenidos, no estamos creando tanto contenido como antes. Por lo menos os voy a hablar de mi experiencia y vamos a ver poco a poco más cosillas, más temas interesantes. Dejadme comentarios y así me vais echando un cable a ver de qué temas os gustaría que os vaya a hablar. Y nada, os dejo por aquí otro vídeo que os puede interesar y nos vemos la semana que viene. Sí, sí, la semana que viene. Dale al botón de like y deja comentarios para que me anime y no falle. Venga, nos vemos pronto.